Buenos días y bienvenidos. Si nos planteáramos la creación del mundo y la existencia humana solo desde el punto de vista espiritual, sería sin duda una limitación, pero hacerlo únicamente desde una perspectiva científica también lo sería. Por eso es necesario el diálogo abierto entre los diferentes ámbitos del conocimiento en la búsqueda de la verdad. Sobre ello y otros temas trataremos en el programa de hoy, pero antes, y como siempre, nuestro sumario. Hoy veremos cómo la fe y la razón se muestran desde la perspectiva cristiana como complementarias en un diálogo necesario y fructífero. El Papa Francisco recibió una audiencia privada al arzobispo de Sevilla junto a los seminaristas y formadores del Seminario Metropolitano y del Redentorismater. El diálogo entre la fe y la razón, la ciencia y la filosofía, es un tema que nos gusta tratar siempre en este programa. Y nos parece necesario e interesante conocer algo más sobre lo que aporta el pensamiento del magisterio de la Iglesia, especialmente lo que han dicho nuestros pontífices, como Juan Pablo II, Benedicto XVI y en la actualidad el Papa Francisco. Para hablarnos de ello nos acompaña José Antonio Langa, es catedrático de Matemáticas de la Universidad de Sevilla y también militante del Movimiento Cultural Cristiano. Bienvenido a nuestro programa. Gracias, buenos días. Buenos días, Susana. Gracias. Fe y razón. ¿Cómo debe ser la relación entre ambas? El Papa Juan Pablo II decía que son como las dos alas en las que el espíritu humano se eleva hacia la verdad. Efectivamente, así es. Así es. O sea, el hoy San Juan Pablo II empieza así, su encíclica. Es la encíclica del 1998. Y empieza exactamente con esa cita. La fe y la razón son como las dos alas para elevarnos a la contemplación de la verdad. Claro, ahí ya hay cosas muy importantes. Porque dice, por un lado, que la razón sin la fe no llega a la verdad. Que la fe sin la razón tampoco llega a la verdad. Dice otra cosa también importantísima. La fe y la razón son como dos alas para llevarnos a la verdad. Con lo cual está diciendo que la verdad existe. En esta posmodernidad es como diciendo, no, no, aquí no existe ninguna verdad. No, no, la verdad existe. Por tanto, es fundamental también la siguiente afirmación. Y dice y sigue la cita diciendo algo todavía más importante. Dios ha puesto en el corazón humano un eco para que persigamos esa verdad. Es decir, no hay persona que se libre de querer perseguir esa verdad que existe. Porque esa verdad es él mismo. Entonces, en ese sentido, fe y razón para un creyente no es que sean compatibles. Son necesarias. Están en el interior de cada uno de nosotros. No podemos obviarlas. Para un ateo, si la obvia, en cierto modo la Iglesia, aunque indirectamente está diciendo, también para un creyente que use la fe de manera superficial, no podemos avanzar en el conocimiento de la verdad. Lo cual es duro, es duro. Pero eso es el inicio. Es un inicio de esa encíclica que digo, para mí es el mejor documento sobre fe y razón. Si alguien quiere saber de este tema, tiene que ir a estos documentos que son públicos y empezar a leer con tranquilidad el documento. Se afirma que buena parte del pensamiento filosófico moderno se ha desarrollado alejándose de la revelación cristiana hasta llegar a contraposiciones explícitas. ¿En qué medida es así? Tanto Benedicto como Juan Pablo II eran muy sensibles a este tema. Porque se daban cuenta que si la ciencia había ido desarrollándose al margen de la fe, se iba a llegar a una contraposición, lo dice esta encíclica también, a una contraposición manifiesta entre fe y razón. Por tanto, tanto Benedicto XVI como Juan Pablo II son muy conscientes de este tema como un tema pastoral, como un tema misionero, no es un tema intelectual. Esto no es un tema de académicos, no es un tema de la universidad o de los grupos de investigación, es un tema enteramente pastoral. Porque sí, desde la ciencia simplemente, la ciencia que es un pensamiento con un método, que llega por tanto a lo que el método es capaz de llegar, es que no hay más, no se le puede pedir más. ¿Qué le pasa a la ciencia? ¿Qué dice San Juan Pablo II en la encíclica? ¿Qué le pasa a la razón cuando se le quita la fe? Que puede hacerse soberbia, puede creer que puede entenderlo todo, lo cual es imposible siempre. Dios siempre será más, siempre será un misterio. ¿Qué le pasa a la fe si le quita la razón? Que se convierte en superstición, lo dice el Papa. Dice, se convierte en superstición, se convierte en algo fundamentalista. Benedicto tiene ahí unos textos preciosos, cuando dice, mira, nosotros somos, los católicos somos hijos del Dios que es Logos, que es razón, que es, dice, hágase y es capaz de construir el universo entero. Entonces, en ese problema pastoral, cuando la razón científica se endiosa, por así decirlo, no reconoce sus propios límites, no los propios límites de la razón humana, sino los propios límites de la metodología que usa, o el conjunto de metodologías que usa la ciencia. Cuando se endiosa y te hace concluir, por ejemplo, como recuerdo ahora una cita de un catedrático de biología celular, ateo, que dice, mira, la diferencia, muy famoso, súper premiado, en las mejores universidades europeas, y llega a decir en un momento, mira, la única diferencia entre un montón de estiércoli y nosotros, los humanos, es la forma de organizar, la forma en que están organizados los átomos. Claro, eso, aparte de no ser verdad, es como un insulto a lo que es el ser humano, también el mismo, o sea, le está insultándose a sí mismo casi, ¿no? ¿Por qué? Porque eso no es verdad. O sea, no, la metodología científica puede deducir que solo vemos la química, la física, la biología, los órganos, pero que solo veamos eso, porque es lo que se puede medir, es fruto de que es una metodología basada en datos, en cosas que se pueden medir, y todo lo que no se puede medir, todo el sentido de la vida, dice San Juan Pablo II, cuando eso lo echamos fuera, estamos echando fuera lo mejor de la vida. Claro, llegamos al sinsentido, llegamos al relativismo, es decir, no hay verdad, por eso era la cita importante al principio, ah, es que no hay verdad, no, no, claro, si yo creo que yo soy un montón de átomos, más o menos inteligentemente organizados para que se produzca algo tan maravilloso como la conciencia, el amor, el poder dar la vida por otro, pero eso es como terreno subjetivo, eso es opinable. No, mira, es fundamental que yo piense si el sentido de la vida está en amar a otro o no, es que eso es fundamental, es que yo no puedo caminar en mi vida, ni crear una familia, ni ser honrado en el trabajo, si no tengo en cuenta, ¿qué antropología hay detrás? Si dejamos a Dios de un lado, como un sentimiento subjetivo, ¿dónde reside la dignidad de la persona, su inviolabilidad, como terreno sagrado? Efectivamente, hay un filósofo muy famoso en la actualidad, es como un gurú del postmodernismo, que dice algo así en su libro, las ciencias de la vida han mostrado que nosotros somos algoritmos, las personas humanas, algoritmos, yo un algoritmo, claro, si yo pienso que soy poco menos que una pequeña rama de la matemática y funciono como una máquina, claro, al final la gente se cree que yo puedo poco menos que vaciar mi cerebro en un supercomputador y ser inmortal, eso queda bien para las películas de ciencia ficción, pero eso es una soberana tontería, nosotros no somos algoritmos, claro, pero si hay personas que desde una metodología científica que no puede hacer concluir que somos algoritmos, a esas conclusiones le mete una ideología materialista, el problema no es de la ciencia y su metodología, sino que tú previamente estás diciendo, por tanto, esto es lo que hay, por tanto, si somos algoritmos, si somos estiércol organizado inteligentemente, ¿dónde reside nuestra dignidad? Tú imagínate a una persona en paro, una persona enferma, una persona que ha perdido el sentido de la vida, una persona en el final de su vida, que tú le dices, esto es lo que eres, no eres más que esto, ¿qué vas a desear? Que se acabe todo esto, claro, el Papa dice, ¿cómo no se va a preocupar la Iglesia? Bueno, también se ha criticado el cientificismo de la ciencia actual, que ha provocado cambios radicales en las culturas, pero ¿en qué consiste y cuáles serían esos cambios? ¿Sería uno de ellos, por ejemplo, la posmodernidad? Los Papas, especialmente también ahí Benedicto, expresan como la tragedia que supone una concepción del hombre, una concepción del hombre devaluada, absolutamente devaluada, por haber aceptado una razón estrecha. Benedicto habla de la razón abierta, o también en otro lugar dice, esta razón que nos ha creado es esencialmente amor, por tanto, solo una mirada de amor es capaz de ver realmente cómo son las cosas. ¿Qué le pasa ahora a los problemas, por ejemplo, de salud mental? Hay una epidemia de salud mental, sobre todo entre los jóvenes, lo sabemos todos. ¿A mí qué datos me dan esos jóvenes para que la epidemia de salud mental, es decir, para que estén todos los psicólogos y los psiquiatras, jóvenes y no tan jóvenes, que en el fondo nos han convencido que si yo me divierto mucho, que si yo tengo poder, que si tengo dinero, que si me miro mi ombligo, que si yo me hago a mí mismo, entonces soy feliz. Eso es un absurdo. La felicidad solo, decimos los creyentes por revelación, la felicidad solo puede ser posible desde el servicio libre y gratuito a otras personas. El secreto de la felicidad es el servicio, no es el pasarlo bien, no es el disfrutarlo, no es el tener dinero, es el servir a los demás. ¿Y esa verdad de dónde viene? Viene de la revelación de la fe, de que nuestro Dios se sacrifica, viene y se sacrifica, se hace como nosotros. Pero, pero, entre esa verdad de la fe, que es un Jesús que da la vida, tiene datos científicos. Es decir, ¿es razonable pensar que eso es así? O como dice el cientificismo, eso déjalo para tu subjetividad. Y decimos, los que somos creyentes y además nos dedicamos a la ciencia. Claro que es racional, está lleno de datos, los problemas de salud mental, en el fondo, se resuelven si aquellos corazones reciben el amor que no reciben y dan el amor que necesitan dar. Porque eso de dar amor es ontológico, está en el corazón humano. ¿Veis la cita de lo importante que era al principio? Dios ha puesto esto en el corazón de cada persona. No es, no es por tanto, no es por tanto algo decidible. La manera en que funciona nuestro corazón no es subjetiva, funciona así. Si lo sigue, encontrará sentido. Si no lo sigue, encontrará soledad, encontrará ganas de morirte en vida. Pero porque somos así, porque nos han creado así. Y eso provoca datos, datos en la realidad, en la realidad inerte de la física, siquiera hablamos ahora de eso, en la realidad de la química, en la realidad de la ecología y en la realidad humana. Es decir, es racional pensar que la revelación tiene que ser verdad entera, que deja sus huellas en la realidad. El Papa Francisco en la carta encíclica Laudato Si también nos invita a descubrir la presencia trinitaria y comunional en toda la creación. Sí, la verdad es que el final de la Laudato Si es muy sorprendente. El Papa Francisco nos dice San Buenaventura, siglo XIII. San Buenaventura nos anima a tener una mirada trinitaria de la realidad. ¿Por qué? Pues si la realidad ha sido creada por un Dios que es comunión de amor, debe tener huellas de comunión a amor. Dice, si no tuviéramos nosotros velada la mirada, veríamos también esas huellas de la comunión a amor. Y eso es verdad. Es decir, básicamente San Buenaventura y el Papa lo recoge, la primera afirmación que hace es toda la realidad está interrelacionada. Es decir, todo el mundo, o sea, todas las realidades inertes y no inertes viven en interrelación, viven como uno, como uno, como... Y en ese sentido, la física del siglo XX, ya empezando en el siglo XIX, con la teoría de campo, básicamente dice eso, es decir, la ciencia actual, la física más difícil, la más íntima, la física cuántica, la relatividad general, es decir, la teoría de... básicamente entiende la realidad no como un escenario donde pasan cosas, sino un escenario donde todo se relaciona con todo de manera imposible de separar. Con lo cual, esa idea de comunión donde todo se relaciona, trinitario, en realidad es como funciona la física. Ningún físico te diría hoy, ah, no, pues las cosas van por libres, las cosas están extremadamente intrincadas. Y en esa relacionalidad, hay por ejemplo, en ecología, nosotros trabajamos en ese tema, hay algunos resultados muy sorprendentes, dice, no es que todo esté relacionado, que eso lo sabemos, sino que son las relaciones de cooperación, las relaciones de ayuda mutua, las que hacen fuerte a los sistemas. La biodiversidad que observamos en el mundo es fuerte porque hay muchas relaciones donde los que son a veces débiles cooperan y se hacen fuertes. Yo cuando leía esas cosas en artículos científicos, decía, no puede ser más bonito, efectivamente, o sea, es como la fe te hace intuir cosas que después es fruto de la revelación, cuando uno observa en la realidad, en la fenomenología, es decir, que realmente las cosas parece que funcionan como que la aparente fuerza es suma de la unión de débiles, tú dices, y eso es ciencia, ahora esto no estoy hablando, sino que cosa más bonita, tiene que ser así. Hay un misterio ante el problema del mal, ¿cómo puede ser compatible con un Dios creador que es amor? Ahí Benedicto ya da un salto mortal, dice, la gran incógnita es porque hay el mal, porque ver a Dios que ha hecho leyes, que ha creado la vida, que es una inteligencia suprema, hasta ahí podemos aceptarlo, pero, ¿qué sentido tiene el mal y el sufrimiento? Y dice, ahí tenemos que aceptar, dice, en este caso San Juan Pablo II, tenemos que aceptar el misterio de la locura de la cruz, de la locura de por qué Dios se manifiesta especialmente en lo débil, por qué Dios para el problema del mal propone dar la vida como solución del sentido para el mal, dice, eso es un escándalo para los que creen en el Dios grande, Dios, el Dios pequeño, esa teoría de campo que decía antes muestra clarísimamente el valor de lo pequeño, el Dios que se muestra en lo escondido, el Dios que da la vida, el Dios que te promete la vida eterna es el secreto para afrontar la gran incógnita que es porque es el mar y el sufrimiento, bueno, pues el valor de lo pequeño, la racionalidad de la vida eterna son resultados que se están dando ahora en ciencia, en artículos estrictamente científicos y que nos hablan de cómo de compatible es incluso la vida eterna, incluso el valor de lo pequeño, el valor de los débiles con esas cosas, para nosotros que trabajamos en eso es sorprendente, sorprendente, ¿por qué? porque de nuevo lo que decíamos al principio, la fe te abre un horizonte absolutamente nuevo, pero nunca, nunca, nunca deja uno de estar encarnado enteramente en la razón y eso lo expresa Benedicto de manera esperanzadora, ¿por qué entonces recuperamos la dignidad? porque es absolutamente esperanzador pensar que la vida eterna es racional, es posible acercarse ella con la fuerza de la razón que Dios ha puesto en nuestro corazón como un eco es posible no nos creamos a nadie que diga que eso son cosas de los católicos hoy se está haciendo ciencia buena ciencia en esa línea y en eso damos gracias a Dios bueno podríamos finalizar con unas palabras de Benedicto XVI en su obra fe y ciencia que nos dice cuando los teólogos los filósofos y los científicos sepan poner en interacción los diversos niveles del saber humano ordenado según la caridad encaminado hacia la verdad la humanidad podrá conocer entonces una época de verdadero progreso y de esperanza para todos muchísimas gracias por acompañarnos bueno pues gracias con eso nos quedamos gracias gracias Susana terminamos con el testimonio de una experiencia extraordinaria recientemente el Papa Francisco recibió una audiencia privada Monseñor José Ángel Saiz Meneses arzobispo de Sevilla acompañado de estudiantes del seminario metropolitano y del Redentor Ismátil junto a sus rectores y formadores un encuentro muy especial del que han regresado muy animados por las palabras del Papa Francisco a seguir la llamada del Señor desde la alegría del Evangelio pues con ese mensaje y este reportaje nos despedimos hasta la próxima semana siempre que quieran podrán encontrarnos en todas las redes sociales y el canal YouTube de Testigos Hoy además de la plataforma Canal Sur más hasta el próximo domingo sean muy felices En principio se trataba de una peregrinación breve a la tumba del apóstol San Pedro visitando también algunos lugares de Roma algunos dicasterios de Roma y en el marco de esa peregrinación a Roma pudimos gestionar esa audiencia privada con el Santo Padre que en principio parecía algo muy difícil pero que después se pudo conseguir gracias a Dios fue un regalo del Señor y el sábado pues la tuvimos Una visita a Roma tiene el tinte siempre de una peregrinación a la tumba del apóstol y bueno en la semana de feria nosotros pensamos que podía ser un buen momento para hacer esta peregrinación convivencia también está en un momento del curso en el que a lo mejor es bueno tener este encuentro entre todos nosotros y entonces fuimos a peregrinar allí a la tumba del apóstol y bueno pues como momento muy importante en nuestro proceso de formación Cuando surge el viaje a Roma hay que decir que surge claro con una gran palabra que lo resume todo que es la emoción nunca en los años que llevamos en el seminario desde los cursos superiores por lo menos hemos hecho un viaje todos juntos en peregrinación a Roma y la idea pues era esa ir en peregrinación poder encontrarnos con los seminaristas y los sacerdotes que estudian allí de nuestra diócesis y poder tener pues un rato de descanso de vacaciones y de peregrinación juntos La experiencia ha sido magnífica para todos para los formadores para los chicos todos contentísimos con el arzobispo ha sido como peregrinación estupendo porque hemos podido convivir los dos seminarios con el arzobispo y luego el regalo que no es usual para ningún seminario del mundo es una cosa totalmente excepcional la audiencia con el santo padre La primera impresión fue de que regalo tanta gente que hace unos esfuerzos enormes por ver al papa y apenas lo ve y nosotros nos dicen nos vamos a Roma y vamos a ver al papa y vamos a tener la oportunidad de hablar con él Siempre la experiencia de Roma es una experiencia de tocar de palpar de contemplar esa catolicidad de la iglesia en esa universalidad en tantas personas en tantas circunstancias la verdad que eso es una riqueza grande Los dos días que estuvimos en Roma fueron muy intensos y a mí me han ayudado mucho a ver la universalidad de la iglesia el ver que no estamos solos que a veces podemos caer en el desánimo de estar solos de vivir nuestra fe solos y estar allí ver a tanta gente que ves que entrega su vida por Cristo y estar en común con ellos y también ver como la convivencia con los demás seminaristas nos ha ayudado Hubo un momento muy concreto la mañana del viernes en el dicasterio para el clero Antonio Mellé que es hacer el hotel diocesano de Sevilla está trabajando allí como oficial y entonces consideramos muy oportuno el poder ir a ese dicasterio que nos toca a nosotros tan de cerca porque es el que al final trata el tema de los seminarios y aquí tuvimos un encuentro con él con el prefecto con el secretario arzobispo y la verdad que fue muy interesante fue un regalo poder conocer al prefecto al cardenal del dicasterio al secretario también y un poco pues un poco el organigrama interior de cómo se administra el Vaticano cómo funcionan todas las causas de los sacerdotes que era el dicasterio que visitamos y la verdad que fue un regalo poder vivir y poder conocer desde dentro ese mecanismo de la curia vaticana El encuentro con el Papa fue una gracia enorme un regalo grandísimo fue un encontrarse con el sucesor de Pedro que confirma nuestra fe que encima tiene unas palabras maravillosas y muy bonitas animando a todo el proceso formativo en el seminario y sobre todo yo me quedaría personalmente con haber sido capaz de encontrarme con un hombre que yo tengo claro que está muy lleno de Dios y que lo transmite en su cercanía en su sencillez en su forma de hablar para mí personalmente ha sido una experiencia fundamental El Papa hizo un discurso breve pero muy jugoso muy enjundioso y después ofreció la posibilidad de que se le hicieran preguntas y ocho seminaristas hicieron unas preguntas muy interesantes muy profundas y las respuestas del Papa fueron fenomenales entonces él nos habló de que no perdiéramos el asombro por el don de la fe y por el don de la vocación y por la vida cristiana él nos habló también de la formación de la importancia de la formación espiritual intelectual pastoral comunitaria e insistió mucho que a lo largo de estos años de formación que tuviesen la mirada puesta en Dios la mirada puesta en Dios que viviesen la unión con Cristo a través de una vida espiritual intensa eucaristía palabra de Dios oración lo primero que se me viene a la cabeza es que ha sido una riqueza grandísima espiritual y eclesial para los chicos porque ver al Santo Padre ahí crucificado en su ancianidad en su debilidad física que es muy evidente en su incapacidad casi para andar la debilidad de su voz pero que se suple con esa explosión de alegría y de personalidad que tiene tan comunicativa tan expresiva o sea que eso ha sido el primer testimonio de que se da hasta el último momento y hasta la última gota la vida por Jesucristo el Papa Francisco nos habló muy cercanamente como seminario y a los seminaristas yo creo estoy convencido de que los seminaristas son la debilidad del Santo Padre él se nos manifiesta como un padre como un mentor nos da consejos y nos ayuda de forma muy cercana mirada puesta en Dios manos abiertas y una sonrisa en los labios con las manos abiertas y una gran sonrisa para repartir la alegría del Evangelio y en eso insistió mucho también porque es muy importante para el anuncio del Evangelio para presentar el mensaje y la persona de Cristo que llevemos una sonrisa por delante y que tengamos mantengamos el buen humor aunque las circunstancias puedan ser difíciles y eso caló mucho en los seminaristas a los cuales también insistió en que vigilaran con la mundanidad espiritual es decir con hacer las cosas externamente formalmente bien correctas pero que falte alma que falte contenido que falte espíritu y vida que eso lo da la unión con Cristo y la vida de oración cuando llegó el momento de hacer la última pregunta bueno me lancé y le hice una pregunta y en su respuesta para responderme citó a Santo Tomás Moro una oración de Santo Tomás Moro y entonces fue un momento muy especial porque aparte del momento ya de por sí inolvidable de poderle hacer una pregunta al Papa y de poder compartirla allí con ellos y con todos los demás seminaristas él en un momento concreto me llamó para que leyera yo mismo la cita que él había puesto de este santo atribuida a este santo en su encíclica y el momento también de acercarme y de que él me indicara de leer yo ante todos y delante de él pues ese trocito fue un momento muy especial para mí y lo recibo y me lo quedo como un regalo más del Señor El hecho de tomarnos la formación muy en serio poniendo esos cuatro pilares que él destacó de la formación espiritual intelectual la formación con los estudios y también la vida en comunidad y la vida apostólica es decir que también se salga a hacer misión a anunciar el Evangelio a hacerlo presente en el mundo que va a ser el futuro de los chicos el futuro nuestro yo creo que eso es fundamental Es verdad que leemos todo lo que el Papa dice pero que te diga personalmente también a ti como sacerdote hoy hay que cuidar la dimensión humana espiritual el estudio todo lo que tiene que ver con lo apostólico incluso estando aquí en el seminario te dice bueno yo no tengo parroquia pero bueno tengo 50 vidas a las que entregarme con las que vivir a las que ayudar y yo creo que para mí personalmente de lo que ha sido un empujón de mucha frescura porque el Papa al final te habla de esa manera al final lo que hemos hecho es renovar nuestro compromiso de adhesión a la Iglesia de adhesión al Santo Padre de forma muy emotiva y muy vivencial y poder tener esas pilas cargadas para ahora en el día a día en el trabajo en el estudio en la pastoral pues poder tener ese fortalecimiento y las pilas cargadas si me tuviera que quedar con una cosa de todas las que Dios el Papa sería con la invitación a recibir con alegría con sentido del humor la providencia de Dios lo que el Señor dispone cada día para mí para los feministas ha sido pues un momento de mucho impacto emocional encontrarse con el sucesor de Pedro que nos confirma en la fe que nos confirma en la vocación y que nos impulsa para entregarnos al Señor y a los hermanos